¿Cómo existen mujeres que fomentan el machismo? Yo digo que son muy pocas, relativamente, en comparación a, no sé, a los ochentas y épocas anteriores. En general, la cultura en general, tanto hombres como mujeres, está muy marcado en lo que es el machismo en México. Sí. ¿Por qué será? ¿Por qué? Porque desde que nacen los educan a modo de que la mujer es la que todo les tiene que hacer. Entonces, viene desde la mamá el que no les enseñe la igualdad. Bueno, pues con este tema de mi mamá apoya el machismo, continuamos con Elena, quien de pronto, se supone que tu historia iba así como de la cenicienta, ¿verdad? Así es, Rocío. ¿Tú te enamoraste cuando te saliste de tu casa o cuando iniciaste tu relación con tu marido cuando te casaste? ¿Te enamoraste? Pues mira, te comento. Él me cambió mucho el pensar de diferente manera. Entonces, empezamos a salir y nos empezábamos a ver. Él iba a mi casa. Pero también cuando él iba a mi casa, mi mamá me obligaba a servirle, a recogerle su plato, a limpiarle todo. ¿A tu novio? Así es. ¿Delante de él te decía las cosas? Sí. Lo quería hacer, lo elevaba, como dicen, no quería sentir un rey, ¿no? Lo único que está haciendo es destruirla. O sea, ¿hasta dónde? Y obviamente no te vas a dejar. No. O sea, ¿amas a tu marido o ya estás también bastante cansadita? Sí, lo amo, pero estoy muy cansada de esta situación que está dañando a mis hijas también. ¿Y por qué vinieron las niñas? No entiendo. O sea, ¿tú creíste que teniendo hijos la historia iba a mejorar o la relación iba a mejorar? No, pues, cuando tuvimos a Andrea, que es la mayor, todo estaba muy bien. Él quería... O sea, ¿los dos querían tener hijos? Sí. ¿Es buen papá? Queríamos mucho, sí. Sí. Bueno, te comento. Ajá. Él, pues, al principio cuando nació mi hija la mayor, él le contaba cuentos, la llevaba a dormir a la cama. O sea, era un padre ejemplar en ese sentido. Pero me descuidé y quedé embarazada de mi segunda hija. O sea, ¿no fue planeada? No. Pero ¿seguían enamorados? ¿Ustedes seguían con una buena relación? Pues, sí, pero después fueron cambiando las cosas como mi mamá se fue metiendo más. Ese, pues, sí, como que no me gustó mucho. O sea, ¿normalizaste la violencia o qué fue lo que pasó ahí? O sea, ¿tu mamá se mete en la relación? ¿De qué forma? Que le empiece a decir, Ismael, que me diga que yo tengo que atenderlo, que me plante toda la ropa. O sea, hasta los calzones los quiere planchados. Voy a con... Vamos a conocer a Doña Marta, la mamá de Elena. A ver, adelante. Las mujeres nacimos para obedecer y servirle a los hombres. Mi hija es una rebelde. No entiende que debe de atender a su marido como debe de ser. Yo me voy a encargar que mis nietas sean buenas esposas cuando lleguen a casar. ¡Ay, de lo que uno se entera, Dios mío! Doña Marta. Su silla, señora. ¿Cómo está? Gracias, buenas tardes. ¿Cómo está? Pues muy molesta. Está en su casa. ¿Molesta por qué? Porque esta niña viene a decir cosas que no me viene a poner en mano. Es la verdad, mamá. Sí. ¿Por qué? Pues yo le he dicho... ¿Usted no es machista? No, no machista. Pero sí, yo le he dicho que debe de atender a su marido, que lo debe procurar. A ver, ¿qué es para usted el machismo? Pues no sé. Ella dice que yo soy machista. Yo lo único que le digo que debe de atender a su familia, a su marido. ¿De qué forma? Estás destruyendo mi familia. Hiciste que cambiara mi marido. No. ¿Cómo que no? Claro que sí. No, estás mal. A ver, ¿usted hizo diferencia entre la educación y trato entre sus dos hijos, Elena y el hijo varón? No, siempre los traté por igual. Claro que no, mamá. Me ponías a que le calentara la comida, no dejaba que se enfriaran las tortillas. Y uno de mujer debe de saber hacer las cosas. A ver, una cosa es que sepa uno y otra muy distinta es que no tengamos derecho a sentarnos en la misma mesa donde se sientan nuestros hermanos o nuestro papá. O sea, que esté sentado un hombre, pues. O sea, lo que está diciendo es verdad o es mentira. Que ella tenía que esperarse a que el hermano terminara de comer, y usted incluida, esperarse a que el señor terminara de comer, su marido, y después ya sentarse a comer ustedes, aunque se fuera frío. Mire, Rocío. ¿Sí o no? No. ¿No es cierto? No. O sea, exagero, Elena. Exagera, exagera. No es cierto. A mí me educaron de esta forma, Rocío. Que al marido se le tiene que recibir con comida caliente, atenderlo. Ajá. Y ella, pues. Los tiempos han cambiado. Siguen siendo los mismos. No, mamá. Todos mismos. De hecho, no. Sí, en mi caso, sí. Así me educaron y así eduqué a mis hijos. Ajá. A ella, pues, siempre le he dicho, atiende a tu marido. Y lo hago. Sí, lo haces, pero se te va a ir como mi esposo. Ahí voy. Allá iba, fíjese. Entonces, iba a recordar esas épocas en las que tengo entendido, según lo que investigamos, que su marido se va cuando el pequeñito tiene dos años, su hijo varón. Así es. Y que se fue argumentando que se iba porque él sentía que no lo estaba atendiendo usted y que usted le ponía más atención a los hijos que al marido. Entonces, ¿pudiera existir algún tipo de ruido por ahí que relacione el alejamiento del marido o el abandono del marido con que uno tiene que atender al marido antes que a los hijos o cómo lo relaciona usted? No, mire, yo reconozco que le fallé a mi marido. ¿En qué sentido? Dice que por nosotros, por atendernos a nosotros. Por atendernos a ellos, estaban chiquitos. O sea que usted estaba dispuesta a dejar a los niños por atender a un señor ya adulto que se puede valer por sí mismo y que puede hacer sus cosas por sí mismo, ¿no? ¿Estaba dispuesta a hacerlo? Estaba dispuesta a hacerlo, pero mis hijos eran muy pequeños. Entonces, necesitaban de mis cuidados. Mi hija cuatro años, mi niño dos, todavía le da la pecho. Está de acuerdo, doña Marta, que es antinatura. No es normal, bueno, ni siquiera por instinto una madre va a hacer eso, ¿cierto? Yo creo que aquí es importante, Rocío, empezar a quitar y dejar de darle el poder a alguien que no tiene por qué tenerlo. Te escuchaba decir, nos dejó, la dejó, él deja. O sea, no las dejó, él deja. Entonces, estamos dándole poder a alguien que no debe, estamos cayendo en prácticas que se están replicando y repitiendo, donde tengo que atender, donde soy superior, donde él es el ser superior al que tengo que servir. Y creo que hoy en día estamos viendo que las personas ya no se quieren casar, ya no quieren ser madres. Tienen miedo. Si eso es lo que me espera, mejor no lo quiero. Claro. O sea, si ser madre me va a limitar de ser feliz, de ser profesional, de ser una mujer plena, mejor no soy madre. Cuando hoy en día sabemos que se puede combinar y que lo que estamos llegando, que queremos llegar es a la igualdad como seres humanos, los mismos derechos y las mismas obligaciones. No solo vamos a querer los beneficios y no las obligaciones, y viceversa, en los dos sexos. Así es. No, antes, ¿cuándo íbamos a imaginar que un señor fuera a dejar a sus hijos a la escuela? No. Uf, así impensable, inimaginable. Hacerle una coletita a la nena. Jamás en la vida. Como que se ocupaban del varoncito. Si era niña, como que muy así, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, bueno, yo me puedo quedar horas viendo TikTok, donde los papás se dejan hasta pintar las uñas por sus hijas, por las bebés, y se dejan maquillar y quedan como paleta payaso, la verdad, pero felices y yo creo que es la manera más sana y más alegre de poder convivir con los hijos. Ahora, es lo que más recuerdan los hijos, ¿no? Mi mamá luego se deprimía y hasta nos culpaba. Me culpaba más a mí que por nuestra culpa nos dejó mi papá, que yo por ser la más grande, yo tengo que atender a mi hermano. O sea, Marta, ¿qué hubiera sucedido si en lugar de tener una hija y un varón, hubieras tenido dos hijos? Pues me hubiera gustado. ¿Sí? Me hubiera gustado. ¿Y si uno de ellos hubiera sido gay después de la recomendación que voy a hacer? Porque digo, la verdad es que no.